El Papa nombra al Zuliano Edgar Peña Parra como sustituto de la Secretaría de Estado del Vaticano. El Papa Francisco ha nombrado sustituto para los asuntos generales de la Secretaría de Estado del Vaticano al venezolano Edgar Peña Parra, actual nuncio embajador en Mozambique, y tomará posesión del cargo el 15 de octubre, informó la Oficina de Prensa del Vaticano. El anterior sustituto era el italiano Giovanni Angelo Betiu y ejerció el cargo desde 2011 hasta el pasado mayo, cuando el Papa le nombró nuevo prefecto de la Congregación de la Causa de los Santos. Betiu además fue uno de los 14 prelados que el Papa hizo cardenal en el consistorio del 28 y 29 de junio de este año. Peña Parra, arzobispo titular de Telepte, Túnez, nació en Maracaibo, Venezuela, el 6 de marzo de 1960. Con la ordenación presbiteral, que tuvo lugar el 23 de agosto de 1985, fue incardinado en la diócesis de Maracaibo. Es licenciado en Derecho Canónico, entró en el servicio diplomático de la Santa Sede el 1 de abril de 1993 y ha prestado servicio sucesivamente en las representaciones pontificias de Kenia, Yugoslavia, la oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, en las nunciaturas apostólicas de Sudáfrica, Honduras y México. Nombrado arzobispo titular de Telepte el 8 de enero de 2001, recibió la ordenación episcopal el 5 de febrero de 2011 y cubrió el puesto de nuncio apostólico en Pakistán desde 2011 hasta 2014 y de en Mozambique desde el 21 de febrero de 2015. Conoce los idiomas español, italiano, inglés, francés, portugués y serbocroata, según la nota oficial F.